¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás grabando por eso? Sí, tú. ¡Vamos a grabar un montón de veces! Ahí estoy. ¡Ah! ¡Eso es el caballero, cabrón! ¡Eso es el caballero! ¡Eso es el caballero! ¡Eso es el caballero! ¡Tranquilo! ¡Papá, en la puerta, papá, Kacheng, papá! ¡Que no se junten, papá! ¡Estás, papá! ¡Ya habrá solución, papá! ¡Pero que no se junten la gente, papá! ¡Está bien todo, papá! ¡Pero no hay que juntar mucho a las personas, papá! ¡Que se explayan! ¡Papá, no provoquen eso, papacito! ¡Que no se junten mucho! ¡Listo, listo, ya está! ¡Papá, hay que... ¡Que la gente que se desplegue! ¡Papá, hay que soltar la puerta, papá! ¡Sí! ¡Vamos allá, Jesús! ¡Papá! ¡Para ahí! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Amistoso, nada más! ¡Amistoso, nada más! ¡Listo! ¡Queda, queda, queda! ¡Si no, acabamos, papá! ¡Por culpa de uno! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Y ahora ya está! ¡Muchas, ministras, sabrosas! ¡Y ahí está! ¡Yo laza! ¡Ha, ya está! ¡Para la gente! la policía ha llegado la policía señores, mascarillas por favor, mascarillas, mascarillas amigo, por favor hay islas y aband conservative al centro de la ciudad que comienza en esta ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no